Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Usando el rico lenguaje de los mitos antiguos, la Biblia expresa la profunda unión entre el varón y la mujer. Están hechos de lo mismo. El varón y la mujer están uno ante el otro, en actitud de reconocimiento mutuo y sinvergüenza. Los dos llegan a ser una sola carne. Este es el proyecto de Dios. Lamentablemente, durante siglos, muchos vieron en el término ayuda adecuada una expresión que llevaba a considerar a la mujer como esclava del varón, para que sólo éste pudiera desarrollarse libremente. El texto no sugiere nada de esto, sino que resalta la comunicación, el reconocimiento, la unión y la vida en común. Iniciamos nuestra celebración cantando. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes, nos presentamos ante el Señor reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Después que creó al hombre, el Señor Dios dijo, No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Para cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Feliz el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz el que teme al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos. Gloria a ti Señor. Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro. Oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer que era pagana y de origen sirofenicio. Le pidió que expulsara de su hijo al demonio. Jesús le respondió. Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Pero ella le respondió. Es verdad, Señor. Pero los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo. A causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta frase aquí o esta narración que nos trae San Marcos. Una mujer, sirofenicia. En primer lugar, Marcos aquí nos está mostrando. Por una parte, lo que trae el Mesías, Jesús como Mesías, que viene para el pueblo judío. Por eso dice, no está bien que desperdiciemos las cosas que pertenecen a los hijos. Dicatuiñan de Yepo. Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Bueno, entonces esto por una parte, la frase, Atecu y con Eva y Aveñan de Llara, pero no es tanto eso, sino que lo que quiere decir el autor sagrado, es fortalecer, porque le está hablando también a los judíos y le está diciendo, ¿saben qué? Aveñan de Llara en primer lugar vino para ustedes. Vino para nosotros. Nosotros ya somos cristianos, se está diciendo San Marcos. Y ustedes siguen todavía sin creer, sin adherirse al Mesías. Dios ya ha respondido a ese llamado angustioso que cada uno de nosotros ha proclamado, ha dicho, ha gritado al Señor, como judaísmo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento fue un grito, un clamor a Dios para que llegase el Mesías. Y aquí entonces la persona de Jesús le está mostrando un ajemani. Y entonces Jesús, por eso, le está diciendo, bueno, esta buena noticia primero tiene que llegar aquí entre nosotros. Esto podemos también nosotros aplicarlo, pero vamos a aplicarlo a nuestra familia, vamos a aplicarlo a nuestro grupo, vamos a aplicarlo primero a ese pequeño círculo, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos, peperaengo, un ajemani, lleva el mensaje de salvación. Primero entre nosotros. Y por eso dijo Jesús aquí, deja que antes se sacien los hijos. Deja que antes se sacien los hijos. El Señor que viene para nosotros, el Señor que viene a salvarnos. Anilayayapurate, iñanyepunuco, abejiñandiyara. Fui enviado para las ovejas dispersas de Israel, dirá en otro pasaje. Y decir, iñanyepunuco, no va a peñanderu, oiga, lo voy a llevar. Porque, iñanyepunuco, iñanyepunuco, apóstol, iñanyepunuco, quiere ir a convertirle a la otra familia, quiere ir a convertirle a la otra gente. A la hogar, pues, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, iñanyepunuco, iñanyepunuco. Entonces, de cierta manera, Jesús también nos está llamando la atención. Deja que antes se sacien los hijos. Vamos a comenzar por casa. Porque, en realidad, si nosotros nos convertimos de corazón, si nosotros hacemos bien lo que el Señor nos está pidiendo, cato estengo, vea, lleva, va a ser fermento, va a ser fuerza, va a ser espíritu, verá, también para la sociedad, para la comunidad. Porque, iñanyepunuco, iñanyepunuco, en realidad, oipotagina, ¿verdad? De nuestra organización, en nuestra humanidad. Características esenciales, ¿verdad? Que nosotros tenemos para que nos formemos bien. Y ya, po, po, buenas, amadas, cosas. Bueno, esto, por una parte, deja que antes se sacien los hijos. Por otra parte, miren, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Aquí le llama y le trata un poco, muy fuerte, ¿verdad? O sea, el pagano a los perros. Pero, atención, viene la segunda partecita. En verdad, Señor, le dice la mujer. Pero, esos perros que están ahí debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos. Esas migajas que caen allí, entonces, ñande, yara, uspe ande con la sella y rubi ande. Aunque sea la migaja. Se dan cuenta, entonces, la fuerza y el poder. Primero, la fe de esta mujer que insiste. Y dice que, aunque sea esa migaja, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad. Dame esa oportunidad, Señor, que esa migaja, porque se agüero vía, porque se a yeje shakwa, a yebalan dene je, diga tu moe jala, se a cambia, ¿verdad? Y miren, justamente, lo que estaba diciendo en la introducción. Por eso que es importante esta introducción, como San Marcos nos presenta. Entró en una casa, cuando se va a la región del norte, la región de Tiro, ¿verdad? Y entra en una casa. Y no quiso que nadie, que nadie, que nadie entonces supiera. Pero, evidentemente, que Jesús ya era muy famoso, dice, no pudo permanecer oculto. Y por eso que aparece esta mujer, viene, se arrodilla, oñesú, oyepo, y aquí están los elementos esenciales. Aunque sea esa migaja, la fuerza y la gracia de Dios, nos puede cambiar, queridos hermanos. Esa migajita que cae y que dejan los hijos. Esto también es interesante. Tal vez no sea ni el mismo Señor, ¿verdad? Pero, sin embargo, los alter cristias, o pedaña deina, lleva, que nosotros damos como testimonio esa migaja, porque nosotros, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Y, en realidad, nosotros, de la gracia de Dios, podemos ofrecer tan poca cosa, ¿verdad? Nuestra santidad es tan poca cosa. Ese esfuerzo que nosotros hacemos, ¿sabemos? Que es poca cosa. Pero, peñan de yara, o meñan de, nos da la posibilidad en estos días pasados, estábamos diciendo y estábamos reflexionando con el mismo evangelista, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Y, ciertamente, que esta sal y esta luz que tiene que iluminar a los hermanos y que se tiene que ofrecer a los demás, no va a ser como aquella luz y aquella sal que ofrece Dios mismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros somos pontífices, somos puente. Por lo menos, peñan de yara, y catuña y cuame, esa migaja le dice a esta mujer, qué fe que tiene, ¿verdad? Esa migaja que me pueden ofrecer, que esta comunidad me puede ofrecer. No me vas a dar todo, ni vas a tirar todo, ni vas a desperdiciar. Pero yo creo y yo confío. Entonces, esta segunda partecita, queridos hermanos, nos habla de la fe, de la adhesión, de la apertura. Si nosotros creemos verdaderamente, si nosotros nos adherimos verdaderamente al Señor, apegar con la famosa amén, ¿verdad? El amén que sale del corazón y de la vida es lo que nos va a ayudar a nosotros para poder cambiar. Y esta mujer tiene ese amén, tiene esa adhesión, tiene esa apertura y le dice por eso al Señor, yande yara, ave, añemo indepope, esa migajita que cae de la mesa de los hijos y que comen los perros, yo me considero como una perra, igual, pero quiero esa migaja, Señor. Y se da cuenta, ¿verdad? A causa de lo que has dicho, mujer, puede decirte, el demonio ha salido de tu hija. ¡Qué linda! Y esto es lo que queremos, queridos hermanos. Ojalá que añande yara, aunque sea de migaja, ya llevo orecaja, ya llevo. Porque la gracia de Dios es tan fuerte, pero viste, es el querer, es la insistencia, es la búsqueda. Dame, Señor, esa migaja, porque yo sé que esa migaja me puede curar. Pidamos, queridos hermanos, para nuestra sociedad, para nuestras familias, que la gracia del Señor también, de nuestros pecados, de nuestras lejanías de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que siga asumiendo con generosidad a la misión encomendada por Cristo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas injusticias, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los jóvenes, para que respondan a la llamada del Señor con libertad y con generosidad, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. bendito seas, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. De tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres un hombre, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre enipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu Evangelio conceder la paz y la unidad Tú que si reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramento del altar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo vivo Cristo Tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo vivo Cristo Tu sangre me da vida Señor Me da vida Oración final Señor que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo corazón Concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo Demos fruto con alegría para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos nos encomendamos a nuestra madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María María Quiero decir que sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.